Y este si es el colmo de la inseguridad en Bogotá, a más de 500 niños de la Fundación Batuta en la localidad de Puente Aranda los dejaron sin con que practicar una de sus grandes pasiones. Los ladrones se llevaron 15 instrumentos musicales. Estas notas musicales de niños entre los 6 y 16 años de la Fundación Batuta en la localidad de Puente Aranda quedaron en silencio por la delincuencia. Llegamos, no encontramos los instrumentos, pues estaban violentadas varias partes de la estructura física, se nos han llevado todos los instrumentos de viento. Los ladrones ingresaron por esta ventana, rompieron la reja y según la Fundación Batuta se llevaron cerca de 15 instrumentos. Trombones, trompetas, fagotes, oboes y un saxofón alto, aproximadamente entre unos 60 y 70 millones de pesos. Los más tristes y afectados son más de 500 niños que a diario aprenden música en este lugar. Así lo sienten sus padres. Esto es su tiempo libre, esto es su tiempo no libre. Realmente esto les ha afectado de una manera, a ella le ha afectado muchísimo. Lo peor es que las actividades que se tenían preparadas para el receso escolar de octubre se tuvieron que cancelar por la falta de instrumentos. Nos toca trabajar, pues los tenemos que dejar en las casas, haciendo que, pegados a cosas que de pronto no les están nutriendo como tienen que nutrir en la música. Ante el panorama de inseguridad de Bogotá, los afectados les hicieron un pedido a las autoridades. Se están robando los sentimientos de los niños. Esto no es justo. Por favor, autoridades, háganse presentes acá. Según la Fundación Batuta, los instrumentos están asegurados, pero hasta que vuelvan a tenerlos, el programa quedará suspendido. Eso que les pasó.